Cazama San Antonio ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Mi casa Mi casa, contento, feliz El amor que me da esta familia Como nunca estuve Yo estuve de los 10 años en la calle De los 10 años en el consumo del Paco Me recorrí toda la villa Hasta que vine a morir acá Vamos a decir morir, ¿no? Hasta que vine y morí acá en este barrio Del barrio Barraca Pero no moriste No moriste vivo, gracias a Dios Amén 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 Gracias por ver el video.